Hola, mi nombre es Daniela Marina Abad del municipio de La Merced Caldas. Quiero dar un agradecimiento al gobierno de Caldas Primero la Gente y a la Secretaría de Cultura en Cultura Primero la Gente. Mi actividad artística y cultural la vengo desarrollando hace cinco años. Yo soy docente de teatro y mi trabajo se enfoca en la interpretación, en la dirección y también he realizado trabajos de producción en el área audiovisual y para teatro. En esta ocasión el proyecto para la convocatoria tiene el nombre Huellas y espero que disfruten su contenido así como yo disfruté creándolo. Muchísimas gracias. 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 Lástima que no pudo salvarse esa mancha verde que lo perseguía. ¿Acaso le hacía nada malo? No. ¿Cómo era de serenito? ¿Cómo era de serenito? Hasta que me lo dejaron con dos huecos. Cabeza. Y pecho. Cabeza. Y pecho. ¿Aaelle de serenito? No, grazas. Qu charts. Nabo de serenito con la mano. Sortas. De serenito con dos huecos. La cara que salió con almac liniaack presenta y ruasa. Escolombie la rosa que duele creore que trataba de la noche y estaba mejorando con un ca spot. Yo sé que él me espera Él me está esperando Él me espera Él me va a esperar Siempre me ha esperado Es que él me dijo Él me dijo que me estaba esperando Y cuando nos encontremos yo Porque él me dijo Él me dijo que me esperaba Y cuando nos encontremos Cuando nos encontremos yo le voy a decir Que lo quiero mucho Que todavía lo recuerdo Recuerda la luz de tus sueños Y ahí me encontrarás Recuerda la luz de tus sueños Y ahí me encontrarás No se despidieron Ahora podrán encontrarse en la eternidad Después de un largo camino Podrán decirse te amo Recuerda la luz de tus sueños Y ahí me encontrarás Ven mi amor Aquí estoy Te estoy esperando Mírame Al lado tuyo estoy Ven Quiero encontrarte Yo no había llegado a ver Una persona tan hermosa En el mundo Estaba todo llenito de sangre Y con el ombliguito sin cortar Como estaba llorando Entonces Entonces yo también lloré con él Él me pedía protección Y alimento Y yo le pedía su abrazo Vivir para cuidarlo Amarlo Y cuidarlo Y seguirlo amando Porque es que eso es lo que hace uno Cuidarlo Todo lo que tenía Arroz Arroz Panela Y una carita que me miraba Como si yo fuera Dios ¿Cómo me hubiera gustado Que se hubiera quedado así Chiquito Que no creciera Y que no se pueda Y seguirlo arrullando Y seguirlo amando Como hice siempre Porque es que yo lo quise mucho Porque es que yo lo quise mucho Cuando murió Y jugó Ok Quise mundo Quise prompt Quise Y Quise 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 World Quise 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 Pero ellos acechan. De noche. De día. Más que ángeles parecen serpientes. Más que ángeles. Tienen brazos, pero se roban los de la gente, que se están quemando por dentro. Pero disfrutan viendo cómo se queman los hijos de otro. Más que ángeles parecen serpientes. Más que ángeles parecen serpientes. Esas serpientes me lo ahuecaron. Más que ángeles parecen serpientes. Más que ángeles parecen serpientes. Más que ángeles parecen serpientes. Yo lo recuerdo mucho Pero es que de tanto pensarlo Ya se me olvidó la cara No, 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 no Pero yo me perdono Y los perdono Porque yo perdí mi retorno Pero ellos Ellos perdieron su tranquilidad Ese cuerpo manchado por la furia del pasado Lleno de huecos y gritos Por fin podrán encontrarme En la eternidad Ahora estás Muerto Música 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 Música